Bien, vamos a hacer la pregunta número 12 que nos dice lo siguiente. Si Ana en la actualidad tiene 2A menos 3 años, ¿qué edad tendrá en 4 años más? Entonces su edad actual va a ser igual a 2A menos 3 años, ¿cierto? Estos son los años que ella tiene. Entonces en 4 años más, le vamos a sumar 4 en ambos lados, y va a ser su edad actual más 4 años, ¿cierto? Va a ser igual a 2A menos 3 más 4. Y finalmente su edad, cuando en 4 años más, ¿cierto? Va a ser igual a 2A más 1. Entonces enfocamos acá y sería la alternativa A. Esto estaba regalado. Gracias. Gracias.